Horóscopo de Acuario para hoy, lunes, 1 de mayo de 2023. Quieres enfrentarte a tus jefes en el trabajo por una injusticia, pero contrólate, Acuario. Podrían surgir retrasos e imprevistos con el dinero, ten mucho cuidado. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Podrías recibir ciertas noticias de un antiguo amor, que te harán muy feliz. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgues tan deprisa a la gente. Si te planteas un cambio de casa te irá muy bien, este es buen momento. Durante estos días, tu salud va a estar protegida por los astros, estás bien. Practica un poco de deporte y empezarás a sentirte más a gusto, te vendría bien. Tienes muy abandonada tu vida personal, sal un poco más y diviértete. Llevar un ritmo de vida más activo te sentará muy bien, tienes mucha energía, pero trata de canalizarla. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.